yo 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 que lo que es mi gente ya voy freco muchos de ustedes me conocen el que no me conocerá normal estoy aquí con el profe en sí como está manito como te sientes un saludo un saludo a toda la gente que te apoyan a ti me apoyan a mí apoyan todo lo que está pasando en el norte se la vuelta se la vuelta ustedes saben que el norte está aprendido estamos también con uno de lo que son uno de lo que son ya gaya y como talla como se siente manito o bien mi rey tú sabes que apoyando lo que el movimiento apoyando al mío el sol en sí que ustedes saben ustedes saben estamos aquí en una movida bacanísima en sí en que estamos en que estamos estamos grabando el vídeo de estirar yo soy la pala en la serie no importa lo que esté diciendo por el mundo ustedes son calles pero tienen miedo para hacerse tiempo en los puntos yo paro en las 7 3 pero en crotona a preguntar a johnny tu jeva lo tienes con él me quedo llamando a todos pregúntale a jefe si somos nosotros o no somos la calle me tiene andando por la tabla se la paso al negro si quiero la ploma la llamo pero no contesta yo tengo 10 más de respuesta eso es lo que le molesta eso llama más huevo que ustedes vamos a dar el par de su tipo para el de tigre si parte de eso vamos también ahí no lo comercial hay y vamos a intentar hacer lo mejor que podamos lo que siempre hemos hecho lo mejor sí 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 es así es así que tenemos trabajando aunque ha tenido tu tu tiempecito vamos a decir que le baja y vuelve y sube tú sabes cómo mantenerte en sí te vimos en estos días involucrado buen tra de una vez porque esto es para rápido y al pelo fresco en sí te vimos par de días hace par de día involucrado en una tiradera que salió por ahí desde vamos a decir que que chucky le tiró en la cabina de jacob fatal y tal y no duró mucho y respondió y después salió pollito y te soltó un copotazo ahí también y después viniste tú y los remataste en menos de seis horas que tú tienes que decir en base a eso bueno lo primero te puedo decir porque presenté pollito lo segundo que te puedo decir es que eso fue ahí mismo manito eso fue el tigre tiró el tema yo vivo a dos bloques del estudio dije que lo que vamos para el estudio fue frenada te dio una versión diversión para mí porque es un deporte y eso es algo que yo aprendí de la música manito aquí tú puedes ver que se digan de todos los temas y en la calle esto sigue igualito ahora hay par de tigre que se ponen locos y que creo no que esto no es música nada más y hay que aplicarse a la base tranquilicen pero se ha podido se le hizo la tiradera en menos de 15 minutos duró un par de horas en salir pero ya es por la parte de que vamos a el tema que salga un ching de la mezcla del productor que no lo mezcló con completo porque si lo hubiera mezclado completo de que los cortes bacanos eso fue rápido eso salió el menú deseo alumín un charao palumi mi productor lumi que rompió durísimo y no entiende aparte de eso que de una vez el tema en spotify todas las aplicaciones digitales aparte de youtube no pueden buscar en todos los lados en todos los lados y estoy cobrando la si no puede decir eso a menos que dándole un poquito a chiquit como yo no yo estoy cobrando mi vaina ay 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 el hombre vino picante en verdad pollito pollito me gusta en tu view enseña la estadística del tema la estadística tú entra youtube estudio pues si no lo ha descargado porque tú ni ascap tiene el youtube tu estudio descárgalo tú pones tu gmail que está usando tu youtube y tú sube la analista del tema para ver algo para ver si tiene un 1% en ucrania quiere probar una vainita tiene un 1% en ucrania si acciones compró para allá claro lo que está durísimo para allá lo escuchan los rusos esto ay 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 en sí de una vez para ti quien tú crees que ganó entre chucky y tal hasta ahora es que chucky lo que te va a la loca para así a lo loco porque si entiende lata vacía a tirar tiene el tema con pollito lo dice lo mismo que goya el sazón de goya en el tema con pollito sazón de goya 10 cosas son de goya bien otro tema que va a salir por ahí sazón de goya mete el sazón también de una vez eso lo único que puede decir el loco le hizo así fue 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 año año ay 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 entonces para ti tal y ganó no puedo decir que ganó porque no hay una no hay una batalla ahí no hay una guerra porque porque si en si no perdón en cierre tú porque chucky no respondió tampoco la tiradera que le hizo tal chucky frequeó la guerra a nivel de que tema contra tema le empezó tal y por hecho leña al fuego y después yo quiero que hizo fue avivar un poquito que ya él sabe que está descurrando estaba y claro está bajando entonces dijo mire déjame tirar a lo loco y yo diga tan loco que yo diga su nombre para tirarme pues eso fue lo que recibió ya él sabía ya él sabía que él sabía que le estaban fueteando lo que no loco yo que no loco ya él él consiguió lo que quería tiene un tema después de eso no le sumamos a nivel de vivo pero tuvo que tirarnos para después promocionar sus demás y ahí ahí viene hoy es acatado no hay te voy a dar una luz otra choque dijo que él no nos responde porque no somos como se dice como que no le damos lo que le suman no le suma no le sumamos manito de todo por el norte si tú no quieres hacer tiradera con nosotros supuestamente con esa excusa mundo tengo un tema ya y demuestra y no tiene que ver y que dije que dije que en el tema no vamos tirado y que vaina tu agarra no me monte a mí porque si tú tienes tu buena profunda conmigo no me monte monta tal y que tú no tienes a contarle todo lo que te pone a llorar y vaina de que vaina por tener un competente vaina de que una competencia y vaina esa colaboración contarte que él venga y monte a tal y en un tema choque tal y monten a un tigre como rusos monten a frey y monten a otro nuevo talento que están rompiendo durísimo que hay pila aquí la gente lo va a escuchar nada más para ver lo que choque tal y se están diciendo y los nuevos talentos van a recoger de ahí que también puede ayudarle al nuevo talento por el norte man en por el norte yo hice código de leyenda y ahí me sorprende que pollito no crea que yo puedo hacer una tiradera en 15 minutos sin menos de 15 minutos escribir mi verso de código leyenda y lo monté eso me sorprendió a mí que pollito te había soltado ese rafagazo también cuando ustedes habían colaborado en par de cositas al final de la jornada pollito está heavy pollito es un en sí del 2019 que hecho que decía yo decía en el 2019 él hace lo que dice es lo que exacto entonces me están fronteando a mí con view de otra gente discúrtame con lo de ustedes tú crees y si me van a hablar de subir tú puedes tener un millón y yo cien mil tú no estás cobrando un millón de view y yo estoy cobrando mis 100 mil view quién está ganando la competencia y yo cobro y cobro 10 dólares está bien y tú cobra 20 y de los 20 tiene que darle 15 a chucky queda con 5 el que te dice que tiene que decir no tiene sentido el problema y el problema y en sí pollito también dijo en un live que no te iba a responder a porque tú no le hiciste la tiradera con vídeo para que si oye para demostrar yo pudiera demostrarle nada más para que llegue a la boca pero yo puedo hacerle por lo menos porque yo estoy con yo tengo a mí a mí tigre de los vídeos que rompe que ese tigre de le entrego el tema hoy me hace el vídeo mañana y en dos días me está mandando la primer prueba de cómo está todo y una vez yo puedo yo puedo subirle 15 vídeos a él yo puedo subirle 15 vídeos en un mes él va a económico para poder grabar un vídeo grabar una canción y darle promoción para que el tema corra que vea yo puedo hacerlo porque él no es a quien yo estoy buscando cuando atrás de otra gente yo ando atrás de mi gordo y no fue un ser up a gol de fler el único gol de esta buse en que de verdad la tiene ustedes no son tigre nada que tú tiene un ratico también apreciando a chucky vamos a decir dándole dándole su puñita en lo de los versos y eso fue algo lo que él me montó un disco de que el que tiene tres años tirándome que si yo te conozco otro tema yo tengo tres años tirándote tú tienes tres años pegando temas pero tiene tres años escondiendo tras los tigres que no le tira para atrás no responde ni nada responde y le de uno cuarto un tigre en jersey que grabó un featuring contigo si tú estás también para que tú estás cogiendo featuring por cuarto ay 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 se están yendo a la vuelta se están yendo a la vuelta por otra vía entonces tú dices tú tú también diría como como está sonando por ahí en la red y en los sitios que chucky mandó a pollito a responder es que choque pollito dio código y dio par de luz que pollito no estaba ahí y a pollito no se le pudo haber contado eso por otro lado que no sea el tigre con el que salió en el vídeo entonces es decir pollito dijo lo que dijo fue porque choque y se lo dijo obligado y eso no lo oye no lo empecé a decir yo eso lo están diciendo lo están diciendo en todos los lados en la calle lo están diciendo en la calle manito tú no va a morir de que como tupa a ti nadie te va a salir de que buscar y que tú vas a tener un problema porque tú no eres leyenda de que para uno ubica en charcarse por ti manito trabaje con los tigres a ti nada que no te va a pasar nada tú puedes bajar cualquier bloque tú también está tú sabes con los ya y manito tú estás frío entonces trabaja de la forma bacana tú pudiera colaborar más con los tigres no conmigo no grave nunca conmigo yo no estoy a través de ti yo me pegué primero que tú me pegué primero que tú y si fue sin ti y sin que me invirtieran cuarto entonces yo no te necesito a ti ni hoy ni mañana ni pasado usted lo que tiene que trabajar y usted tiene dios le dio la oportunidad a usted de ser quien está en el top aprovecha esa oportunidad porque ayuda a los tigres firmate a diglo y apoye tono iba te iba te iba a preguntar de diglo también invertirte más tiempo en pollito que en diglo que estaba dentro de la compañía no lo ayudaste ahí está afuera defendiéndote como quiera pero ya ni siquiera está en el label diglo te soltó también una vuelta y que en un life que estábamos y él dijo que te iba a soltar un cogotazo también en una vuelta que él va a soltar con diglo no van a cuando él tire bueno yo mismo lo voy a subir yo a mi instagram voy a subir un le va a responder voy a subir un post con la parte en la que él me tiró y lo otro y voy a decirle me ganaste diglo usted me lo dijo a mí en el 2020 te puedo buscar la fecha yo no soy rentable para ustedes son ustedes nunca me van a tirar ahora te veo 2022 dos años después tirándome me volví rentable porque ya tú no eres rentable para mí soy yo no te voy a devolver nada tú ganaste no van a no van a contigo diglo dicen sí por otro lado si vemos que está trabajando con ya gaya y cómo se da esa esa vamos a decir que esa entrada a ya gaya o en verdad en verdad el loco mío de una vez desde que salió lo conmigo está observando él ya desde adentro me había dicho que había escuchado música mía me entiende y igual john flow un charaba john flow que también me dijo que desde adentro escuchó lo mío me entiende desde que llega salió lugar tengo que agradecerle mucho de buscó para contactarte de una vez que por medio de los bajas fue que se dio también la vaina me entiende lo baja que lo que vamos para el estudio comencé grabamos un tema que manda a buscar el sistema puede salir en el 2030 2040 y no va a perder esencia se llama felon y usted se llama oye de de hoy se lo digo pero no como sabe el tema tú coge el corte lo sube mira después en este tiempo que lo digo si ya gallega hablamos un poquito de en sí como tú llegas en sí ya que tú lo venía escuchando desde adentro de la universidad desde que yo salí yo yo le pregunté a alu baja que lo que con el sí porque me dijo que era pana de él y le dije a él vamos un tema tráelo para acá para el estudio firmar para un tema y de un estudio de del mismo lumi de lumi y hicimos ese tema felon y fernan y básicamente lo que todo el mundo coge cuando coge un caso tú me entiendes con una fernan y una felonía y este tigre me sorprendió me sorprendió yo veo en él lo que yo vi en mesías lito y tal en un tiempo tú me entiendes lo que yo veo en lo artista con lo que yo trabajo mucho potencial demasiado potencial un artista hace lo que sea cualquier pita él lo hace eso 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 fue lo que lo que te llevó a tomar la decisión de de empezar a trabajar con él claro eso mismo fue lo que yo en verdad acuérdese yo escuché de ellos estando ahí adentro la universidad antes de yo irme ellos todavía no estaban sonando no venían haciendo la diligencia pero no notaban salí ya ellos se pegaron y dejaron de sonar un poco tú me entiendes soy yo digo que el muchacho está trabajando veo que todo el mundo le está haciendo como echándolo por lado de donde del coro que él era hablé con tony for que también estaba con él ayudando en algún tiempo hablé con tal y y lo dije vamos ven y yo te tengo manejo mío manito que vamos a meter mano este año y así que estamos haciendo o sea así en sí como te sientes al ver que una persona de bien reconocida con tanto respeto y con mucho conocimiento en la música como tú te sientes a esa persona llega a ti que llega llegó a ti por vía de de luz baja pero cuando te vio la expectativa lleno lo que él quería vamos a decir ojo manito pero yo estoy aquí con los tigres y yo tengo una luz lo que te voy a decir ahora mismo en su mente yo me voy a decir coño de verdad cuando estaba en la escuela que tú no escuchaba yo ya entiendes yo no me imaginaba que yo iba a ser parte me entiendes y no voy a decir que fui todavía tú me entiendes yo estoy con el coro tú me entiendes un respeto para tal y son y por el mío full son manito yo traigo quien yo fui traigo quien o puedo decir todavía pertene con él en el sentido de que de corazón yo no voy a dejar de llevar algo de que por ti que me moví por otro lado si lo primero que hice fue 73 levantamos un grupo manito hicimos que la vaina se fuera más para allá después me besó el miembro de chile quien estoy trabajando bajo el manejo de yo ya yo estoy haciendo pilas de cosas que yo no tengo que ver un millón de dólares semanales yo estoy cumpliendo unos sueños que cualquier nuevo talento quisiera cumplir sí porque no todo el mundo no no todos los nuevos talentos le llegan la oportunidad si tú sabes logré que estás loco por algún tema de si yo ya y al final y yo tengo el placer de poder hacerlo eso es algo de grande manito yo estoy viendo todo esto que está pasando como para los tiempos de antes cuando guariboas le tiraba tal y tal y guariboas yo flora relámpago que en paz de cáncer o tengan la gloria me entiendes ya yo ya yo pase a la historia con lo que yo he hecho hay chamaquito que están en la escuela están escuchando mi música están escuchando y yo lo sé porque yo hablo mucho con mi fanático me entiende tú tienes tú tienes esa conexión con los fanáticos yo tengo esa conexión de ping hermanito yo hablo con fanáticos mío que a veces me hablan tanta bacanería que yo termino siguiendo le terminamos siendo panes de esto y baila nos juntamos y le venga para mi casa vamos a playstation que lo que es una juca vamos de una vuelta yo yo nunca voy a ver esto de que de que yo soy más grande que tú lo único diferente que yo hago que tú no vas a cantar quizá tú haces algo que yo no haga tampoco me entiende y en ese lado yo voy a ser fanático tuyo como persona yo manito todos los tigres que están apoyando a una mamichula que están apoyando a una yo le doy una gracia y a la gente que yo no le he podido responder algún mensaje o lo que sea me disculpan pero yo le agradezco todo lo que yo soy todo lo que yo estoy viviendo todo lo que estoy gozando gracias a ustedes que dios me lo bendiga siempre en sí pero te han dicho por ahí como que tú ha quedado en malos términos con los con las otras personas que tú has trabajado pero ya viene a confirmar que no porque si tú hubiera quedado mal con esa persona no hubieran dado buena referencia de ti entonces ya haga no no quizá no hubiera tomó la decisión de trabajar contigo como estoy diciendo este manito yo estaba en lleno no estaba en lleno así como que trabajaba full time again y ahora mismo estoy trabajando full a nivel de ya gaya y los actitudes family me entiendes y 24 nunca te va a decir en si es difícil en esto en si es difícil el otro yo soy una persona que a mí me gusta simplificar la cosa para la gente que me quieren ayudar me entiende yo veo por ejemplo al mismo llaga y tú sabes que me disculpe por 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 la luz pero ya me ha dicho a mí desde que de un dinero para una cosa me entiende para querer ayudarme a mí yo le digo pero en verdad si lo necesitaba te lo cojo pero vamos a intentar mantenerlo ahí porque yo no quiero dificultarles al que me quiera ayudar me entiende entonces por la única gente que tuve problemas fue con el coro de las 73 y ni siquiera fue con ellos algo de choque yo personal lo que pasa es que tú sabes que hay pila de tigre que porque da bien con choque se cogieron la demanda yaron la demanda me entiende hay para el que no que están ahí conmigo me entiende siempre me tiran no quizá postean o vaina pero están ahí tú me entiendes manito las bendiciones estaba pensando en tierra y me escuché tu música está durísimo último en el tema que tirarte y yo se lo agradezco también y a todito yo también hasta con lo que he tenido problemas lo que sea pues tengo una etapa de mi vida que yo lo que quiero trabajar yo lo que quiero hacer música bendiciones para todo el mundo claro yo quiero ayudar a mi familia yo quiero ayudarme yo y digo lo dijo de que que hoy hay gente que son humildes cuando están rotas está bien pónganme como roto yo lo que quiero trabajar yo quiero hacer música yo quiero dejar un legado aquí que el día que yo me vaya dentro de 10 años se sigue escuchando mi música tu trabajo hable por ti los amigos míos lo saben los que son más cercanos de mí lo saben que yo me desvivo por la música yo lo mío la música y bebé romo eso no lo dejas tú nunca lo he dejado pero vuelvo ay 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 no toques el tema y haga en el tiempo que tú tienes la música tú estás viendo que el norte está tomando otro color y que tú tienes que decir en base a eso no yo digo que se ve muy bien manito porque desde el 2006 2007 esto se ha visto lo que está pasando ahora tú me entiendes siempre ha venido forzando se ha venido forzando todo el mundo todo el que está sonando ahora mi mito viene trabajando desde antes no diga que se pegaron desde el primer tema tú me entiendes ahora mi mito lo que tenemos que enfocar gracias a ustedes los medios que ahora mi mito tienen su propio movimiento y todo el mundo está mirando el talento de nosotros por el trabajo que ustedes están haciendo tú me entiendes soy yo lo que digo que los artistas tienen que seguir empujando tratar de buscar un manejo de que pueden invertir ustedes o poner la pieza clave donde tienen que ir y seguir metiendo mano manito no me entiendes ahora mismo ya si tú 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 estás viendo la dificultad en el movimiento vamos a decir que tú podrías arreglar para que el movimiento del norte coja más fuerza de lo que tiene ahora mismo no de arreglar nosotros lo que tenemos que seguir trabajando no me entiendes porque ya se está ya se está viendo lo que está pasando aquí no me entiendes mismo a los foques me ha llamado y me ha dicho hoy te está viendo bien la cosa debe más contenido más contenido no me entiendes tenemos que seguir empujando lo que nosotros nos gusta sé que la música y que mira también donde donde gracias tal y que grabó con clemente alcángel preguntó por él exactamente no y todos sus artistas siempre están mirando el talento de aquí tú me entiendes todos ellos están mirando el talento de aquí por eso cada vez que vienen cuando un artista se está sonando hacen un featuring con ellos no me entiendes pero tenemos nosotros que aprovechar eso ya se hicieron un featuring con alcángel lo que ahora agarran un fit hagan un featuring con un talento nuevo lo de aquí para que los fanáticos tuyos le escuchen a él y si sigan viendo las ciudades donde viene él él por el que él preguntó obligado así fue que empezamos nosotros aquí con lo yo ya hay mesías tal y listo tuvieron que tú y te debieron que se pegaron uno atrás del otro sí sí eso fue un boom y eso fue por eso los 73 me imagino que fue igual lo que se pegaron en su tiempo fue porque se pegó uno y grabaron uno con el otro y eso se pegaron también eso eso es una es una matemática que nunca falla los números nunca falla así es así ya ustedes saben oye esa es la prueba de que con unión y si nos unimos se pega bro hasta el más flojo choque fer y yo si yo tiraba un tema no había otra cosa que no se subiera que no fuera mi tema para romper de una vez para darle con eso a la gente hicimos una página en mola civil un charao país mula civil tengo mucho que no lo veo vaina quisiera verlo más en contenido porque alguien con la inteligencia bacana ya uno de los primeros que yo conozco que brega con eso es la unión llévate de mí mira cómo pasó con pollito y yo pollito y yo no tiramos estaban todas las páginas hablando de nosotros y todos los artistas hablando de nosotros que por eso eso fueron esos fueron unos días de tensión así debería ser con todos los temas que se tiran en el norte esa misma atención en sí tiene un tema vámonos live sólo para todos los pagineros toda la gente que se entrevista toda la gente lo comentaría todo eso vamos a ser live vamos a depurar el tema de en sí en sí se lo dejó caer a alguien en este tema en sí está enamorado vainas y lo que sea que quieran decir pero eso lo que hay que hacer para cada tema ustedes son gente que nada más trabajan para esto ustedes tienen el tiempo ustedes pueden sacar 15 minutos un 10 para depurar los temas que están teniendo en el norte hagan eso lo mismo que están haciendo con la tiradera háganlo ahí porque nosotros se la apoyamos ustedes cuando estamos en tiradera sacamos de nuestro tiempo en vez de estar promocionando el tema o quemando a la artista entramos a los live habla con ustedes y eso a nosotros no están pagando ni a ustedes por subir a nosotros pero eso ayuda al movimiento mucho al movimiento para esto estamos trabajando no hagan que tenga que venir a los foques a poner una central aquí para poder hacer lo que ustedes están hace tiempo pudiendo hacer ustedes tienen todas las puertas abiertas estamos nueva yola aquí están todos los building que ustedes saben que moverse sólo de menos entonces esa es la parte que yo le puedo decir a la gente que hace la página y todo eso que apoyen los temas como apoyan la tiradera que manito y lo artista también que dejen su banda y que de coge bando eso no es hoy eso un botón tú le da ahí y te dice subirlo para la historia y una vez ponga ni en sí no por eso no toma ni cinco minutos ni cinco segundos se toma usted puede hacerle así ya es un boy fresco darle ahora en sí dame 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 el nombre del tema que estamos grabando hoy que estamos un behind estoy trabajando de una vez que estamos dame el nombre del tema de nuevo tira del tema se llama tira y se me estaba olvidando un shout out para viper viper chamaquito está en pensilvania ahora mismo era parte de aquí era erradicado nueva york se movió y el artista también la artista y está bajando de pensilvania toda la semana para acá a moverse para empaparse de lo que está pasando fue que está haciendo dembow pero el loco también se mete en todos los ritmos yo también tengo el atrevimiento de decir que para mí ese va a ser el próximo sexo que tengo una idea nada más tiene que seguir trabajando y él está viendo cómo va el movimiento aquí entonces el tema se llama tirale ahí tú está tú estás soltando par de cocotazos yo me recuerdo empecé con diglo me hace falta digo ahora salgo con la glo esa no canta pero me resuelve de todo tú no eso lo coge como una tiradera ahorita tú estás diciendo tú estás diciendo que te hace falta de gló no tirando de gló familia mía de por vida es lo que estaba confundido pero ese es mi chiquito que puede ser lo que él quiera ese la vuelta ese la vuelta dar el consejo a los tigres del norte bueno el primer consejo para los tigres del norte a nivel de artistas y todo eso más unión y si no quieren unión si no quieren decir que unión por lo menos intenta ayudar al que tú tengas más cerca el más de tu coro que también sea artista por lo menos ayuda a ese pero mientras más grande hagamos esto va a ser mejor nosotros vivimos donde los tígeres quieren llegar para cobrar más aquí está todo la fiesta aquí son igual de cara o más cara que en otros sitios entonces ustedes no tienen nada que envidiar a ningún movimiento no tienen que hacer lo que otro movimiento haga nosotros podemos hacerlo de nosotros tenemos ya gallai max escobal y hay tejada jimmy ya hay un sinnúmero de tigres monkey money saco de tigres que están dispuestos a sacar de su dinero que pueden gastarlo en su familia para gastarlo en nosotros es nada más mientras tú sea disciplinado y tú tengas la consistencia que ellos vean vale la pena invertir en él van a llegar a oportunidades ponganse a trabajar y dejen la payacería en ídala que ustedes parecen más pagineros que los pagineros hagan la diligencia apoyen los nuevos talentos que vienen trabajando maestro llaga dedíquenme una palabra al norte no el norte está prendido no te siempre se lo digo consistencia y seguir con la misma disciplina y llevarse del manejo tú me entiendes y esto va a llegar lejos va a llegar súper lejos manito vamos para encima yo ya es get crazy loyalty to the family triángulo swag monkey money uptown savage picante game su de music toda la página que están aquí trabajando como la tuya freco dando piña ospo podcast on fire el choc ni yo ustedes saben toda esa página gracias por el apoyo y vamos a seguir para arriba mi gente ya ustedes saben en sí dámelo tus redes sociales ms rayito abajo de ss mc rayito abajo dcs no tengo más que decir en sí oficial en youtube porque mentores mc rayito abajo dcs en tiktok también que estamos haciendo en tiktok ya tengo vídeo bailando y de todo sí ya 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 ustedes saben les voy a dejar todas las redes por ahí abajo vayan para youtube y breguen eso yo quiero que tú me termine con el trabalengua que tú le dijiste a diglo en el live anywhere no fue apoyito a apoyito anywhere you can see 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 que no quisiste no no tú no estaba ahí cuando 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 viste fact ay 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 dámole dame el dame el trabalengua oye anywhere you come to me let it go i'm fine thank you and you that's right man nobody's in the kitchen follow me en instagram vicos arojas twitter rayos ingles está picante ay 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 ya ustedes saben mi gente ya voy freco se saben mi dilema vayan para youtube breguen